Somos muchos los que estamos cansados de la grieta y la polarización. Somos muchos los que buscamos una tercera opción, una tercera vía. Pero parece que no somos tantos. Hola, soy Fabián Masuti. Quiero ser presidente. Soy un tipo común. Re común. De hecho, demasiado común. Intrascendente. Pero quiero ser presidente. ¿Es un pecado? Yo digo que no. Y es por eso que estoy acá para prometerte un sueño. Algo inalcanzable, un imposible. Total, según la última encuesta, tengo el 6% de intención de voto. No pasa nada. Estas elecciones podés votar a alguien que haga la diferencia. O a mí. Fabián. ¿Te gustaría que se respeten tus derechos laborales? Te lo prometo. ¿Te gustaría que cuidemos a nuestros abuelos con jubilaciones dignas? Te lo prometo. ¿Te gustaría tener un robot mandroide que funcione con energía solar ahí, que te traiga el desayuno a la cama, cuida a tus hijos, sea contra buena onda? También te lo prometo. Hola, soy Fabián Masuti. Según la última encuesta, nos caímos un poco. Estamos en un 4% de intención de voto. Quiero ser presidente. Creo. ¿Te sumás? ¿Te copás? Quiero trabajo para mis hijos. Te lo prometo. Quiero volver a confiar. Te lo prometo. Quiero que salga la ley por el aborto legal seguro y gratuito. Te lo prometo. Quiero volver a ver a mis papás sonreír. Te lo prometo. Y también quiero más guita. Te lo prometo. Mucha más guita. Sí, te lo prometo. Cash. Quiero que Norma se vaya de la clase de Zumba. Te lo prometo. Quiero una barbería en cada barrio. Te lo prometo. Quiero ser un poquito más alto. Sí. Está. Ok. Quiero que nunca se legalice el aborto. Te lo prometo. Quiero que se lleven a la linchera de la esquina. Bueno, ok. Sí. No me jode. Te lo prometo. Sí, te lo prometo.